España, el tercer país de la Unión Europea con más personas en riesgo de pobreza. Muy rápido, igual quedan dos. Pero no serán los Gómez, ¿no? Estos no están en riesgo de pobreza. Os voy a decir una cosa, yo personalmente que intento luchar y apoyar en otros foros a la gente, ayudarle a la gente que no tiene que comer, sobre todo a los padres de familia, porque me da mucha pena pensar que tú eres un padre de familia y no puedes llevar comida a tus hijos, y veo en la iglesia una serie de cosas que os podrían romper el corazón. Es una vergüenza que tengamos un solo político en este país que consienta que haya un español que pase hambre y que consienta que haya niños que no tengan que cenar esta noche. O sea, de verdad, es que Jesús Ángel, esto de todo, de todo, de toda la corrupción, de todo lo que hablamos, al final del cuento, esto es lo más grave. Hoy, esta noche, en tu país, va a haber personas, y sobre todo niños que no pueden hacer nada, que no van a cenar. Esto es gravísimo. Decenas de miles de niños. Sí, sí. Decenas de miles de niños. No me pongo a llorar porque me afecta. O sea, de verdad es que veo esto... Y ojo cómo eso afecta a ese padre, a esa madre, que no puede, aunque esté trabajando, es gente pobreza activa, gente con un empleo que merceda a la inflación. Bravo.